Decidó ahí en el último parche y recibió un buen buff a sus movimientos planta Aunque para mí sigue siendo mucho mejor el flechazo de Legolas Pues se beneficia mucho del colgante Pero la verdad es que no quedó mal con las plantitas Sobre todo si tienes lag y vas con un buen defensivo frente a ti Pero bueno para sacarle el máximo provecho lo llevaremos de la siguiente manera Como primer objeto le pondremos cinta fuerte El efecto de daño extra ahora se activa con cada básico Y como hoja afilada pega con los básicos pues estaremos aprovechándolo muy bien Como segundo objeto llevará Periscopio Al nivel 9 uno de cada tres básicos de Deciduay podrá ser crítico Así que al pegar como metralleta podrás meter críticos muy seguido Aprovechando el daño extra que te da el Periscopio El último objeto dependerá de los gustos de cada quien Yo te recomiendo Brazalete con Nena El ataque extra que da de base es muy alto Además que al golpear tan rápido con los básicos le sacas mucho más provecho a su anticura Pero hay otros dos objetos que igual le funcionan muy bien a Deciduay Con pañuelo elegido harás aún más daño Y con el colgante carga podrás llevarte la flecha si es mejor para el equipo que te tocó enfrente Entonces el trabajo de este Deciduay será el del daño por segundo Posicionarte bien para golpear siempre a máxima distancia Y así aprovechar la habilidad de Deciduay Que haces 20 de daño extra si pegas a la máxima distancia Pero hay algo mucho más importante Debes de ser paciente y no meterte a lo wey Porque al final eres un papelín Para la parte de las madallas llevaremos 6 cafés y 6 blancas Y la parte del objeto el ataque X le viene bien Sobre todo si no llevas el pañuelo Pero el botón de escape créeme que te va a salvar en muchísimas situaciones Ya depende de ti Me entró como si nace desgraciado eh Ahora te voy a dejar una partida donde lo utilicé durante mi stream Que de hecho búscame en Twitch como soymykiki Ahí hacemos partidas dinámicas y muchas más cosas Pero ya pues no olvides dejar tu like suscribirte Y ya disfruta la partida Vamos a ver que tal wey Bufiado vs bufiado Ay no quería que se fuera para el otro momento Ok se va a destaquear Ok vamos a matarlo Lo matamos bien Lo podemos robar wey Qué buena Ok ya dio el nivel 5 minutos 9 esos Bien me lo quedo yo Si le robas eso denle pa' atrás wey Ya denle pa' atrás Denle pa' atrás Ok ahora si hay que pushar Eric Ok marco los 24 Llegó casi al 7 wey 6 y medio sin pedos No casi 6 y medio Muerto A nada wey Con eso subo el 7 wey Y tengo la hoja potuda manchada Que baja muy fuerte Bien wey es que el repartir la experiencia Más que es necesario en esa cosa Quédate defendiendo abajo glitcher Porque van a quererse destaquear El Ese wey El dinosaurio grandote No me lo quedo yo Ese no me lo quedo yo Pero bueno no importa Voy a seguir intentando robar esto Qué buena wey A la verga wey Me entró como si nace desgraciado eh Si no gastaba el botón de escape Estaba más muerto que nada ahí Voy a guardar el llavehojas por si vienen Ok ya no más de lejitos Le bajo Le bajo lo suficiente Si Ok aquí voy a lanzar el youtuber Bien Ahí le pego Alcancé a matar al mío Pero está bien Está bien Vale vamos vamos Tenemos el buffo de ¿De qué chingos es? De vida Ya no está chiquito todavía Pero bueno Esa cosa nos va a entrar wey Alcancé Alcancé Ok la rompen ahí Cuidado Eric No me puedo meter tan fácil ahí No más wey Esa United Un poco manchada ¿No creen? Qué buena No me puedo meter tan fácil ahí Ok Les dio a todos wey Estoy muy cerca wey Ok mato A uno Bien 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 Double kill wey Me la pegué demasiado wey Debí haberme ido por otro lado En lugar de ahí Pero estuvo bien Socorro No tiene vida wey Está más muerto que nada Ok el mío está más muerto Aquí me lo voy a empezar A flipar Me voy a pegar Para que me haga target Y ya es como Me la alejo Bien El tiranita ya evolucionó wey No el tiranita sigue siendo Pupi terminó todo 4 El tiranita sigue siendo Super normal Bueno No sé si ayudé Pero creo que ya se iba a morir ¿Eh? Ok si alcanza A marcar eso Kill robada Bien Pero ni le haces daño wey Yo nomás diría De lejitos de aquí Spameando movimientos Porque Spameando aquí Básica Ay cabrón ¿Por qué estamos peleando ahí wey? O sea En mi mente La neta Había reíla aquí Pero ni siquiera nos habíamos hecho el reyla aquí No Que vale madre Aquí le va a robar esto a Eric Pero no le digan Acá Se va a robar su jungla Ok ya tengo todo mejorado Entonces ya bajo muchísimo El anticurad funciona muy bien Para pelear en su base No Hombre Está medio visco Se vio Quiero ver si consigo el 14 Para bajar todavía más Ok con eso lo consigo Ok voy muy bien wey Nivel 14 Tengo United Solamente tengo que correr Del Fallings Porque me entra como si nada Con el mendigo cabeza Ay cabrón Con el mendigo cabeza De hierro Ok En modo Picardo Yo Atrás del glitcher nomás 35 Ni siquiera rompe wey Ah no si así rompe Por 2 A la verga wey Justamente lo que Justamente lo que dije wey Me tengo que cuidar el Fallings Y la cagué bien duro No cuidado No Los va a reventar Los va a reventar El Tiranitar Los reventaron ustedes Son unos perros Demonios wey Que buenísima Vamos yendo Aguanta aguanta Like a fucking champion Creo que vamos perdiendo Bueno Si me metí super mal Porque por mi mente Parecía que estaba Hasta allá En su base El Fallings Pero estaba bien Cálmese ustedes Cráganme lo que yo eh De lejitos De lejitos De lejitos De lejitos ¿Dónde está el Fallings eh? ¡Coye! 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 ¡Ah! Dieciocho kills Aventó nuestro Fallings Buena llena ¡Oh lo vato! Mira wey Ya estás con Diosito Eric wey ¡Hola Quintana! ¿Cómo estás? Chequeteto Muchas gracias por estar Por acá guapetón Te he perdido de vista Es que me metí mal wey Es que yo hoy Pensé que el Fallings Estaba en su lado Del campo Pero está en nuestro lado Del campo Y llegué para allá Para donde estaban ustedes Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn